Bienvenidos a Motocard.com Este es el casco Arai RX-7 GP Este casco es probablemente uno de los más seguros del mercado En la actualidad lo usan pilotos como Dani Pedrosa o Nicky Hayden entre otros en el mundial de MotoGP Este casco está precisamente diseñado para su uso en circuito y en carretera en altas velocidades Es el casco más RACIC que existe en el mercado El RX-7 GP tiene una calota de fibra SNC que da una rigidez increíble al impacto Este casco tiene una gran estabilidad gracias al Airwink ajustable que ayuda a reducir las turbulencias a alta velocidad En los cascos de esta categoría es muy importante la ventilación Arai presenta el nuevo difusor central que junto a las entradas de la mentonera, la visera y las partes superiores hacen llegar aire fresco a la cabeza La expulsión del aire caliente se efectúa por estos orificios regulables posteriores Estos dos laterales y el último en la parte inferior del casco Este casco sin duda posee un sistema de ventilación que lo hace único en el mercado Os quiero hacer especial mención a los interiores de este casco Como podemos ver este Arai tiene los interiores totalmente desmontables algo imprescindible para hacer la limpieza de este El cierre del casco es de doble hebilla, el más seguro que existe El RX-7 GP posee este sistema llamado Emergency Release que en caso de caída puede ser vital Este casco tiene otros muchos detalles, por ejemplo la protección de barbilla ajustable y un protector de nariz totalmente desmontable Otro elemento importante de todo casco es la visera Este casco tiene un sistema de cierre de seguridad que permite bloquearla Para cambiar esta, ya sea por estar rayada o para cambiar el color Arai mantiene esta eficaz pestañita que facilita al máximo el cambio de visera sin necesidad de usar herramientas Con la compra del RX-7 GP tienes incluido un pinlock anti-vao para la visera y una bolsa para que lleves bien protegido tu casco una vez te bajes de la moto Este y muchos otros cascos más los podrás encontrar en nuestras tiendas o en motocard.com Gracias por ver el video